A tu papá le costó tal vez, o se demoró más en rehacer su vida amorosa, pero tu madre pronto se casó nuevamente, tuvo a tu hermana menor, y ahí hay un proceso también me imagino importante en tu vida, muy marcador, de este ensamblaje de dos familias, ¿no? Sí. Tú con tu hermana y tu madre se unieron a este señor que venía con sus tres hijos mayores. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso? Ay, fue... ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía unos 12 años, 11 años cuando ellos se casaron, y la verdad es que para mí no fue una experiencia muy bonita. Pero tú estabas feliz al comienzo de ver a tu mamá muy contenta, estabas con ilusión, o nunca te gustó mucho. No, estaba muy contenta, además que a mí me pasó que yo vi como a mi mamá enamorarse, y la vi florecer, y me acuerdo como estaba siempre de contenta, y teníamos muchos planes de hacer como que esta familia funcionara, y la verdad es que fue súper complejo porque mi padrastro era viudo, por lo tanto sus tres hijos vivían con nosotros, y hubo hartos problemas, fue bien complejo, y además nació la Jime, que mi mamá pensaba que ya no podía tener más guagua, y a los 40 años, en esa época, que las mujeres a los 40 años no tenían hijos, nació la Jime, que fue como un regalo del universo. Yo tenía 15 años cuando no se la Jime. Fue como tu bebé, tu niñita. O sea, yo andaba todo el día con ella y la peinaba, y le ponía pinches, y con mi mamá enloquecimos con esta niñita deliciosa que llegó. Tuvo dos mamás. Tuvo dos mamás. Pero tú también tienes ahí un proceso, me imagino, de asimilar lo que fue vivir de pronto con tres hijos grandes en tu casa, y que no debe haber sido fácil, y que además sé que ha sido doloroso, y entender mucho tiempo después, ¿no?, que fue tan doloroso. Sí, yo sufrí abuso de parte de uno de mis hermanastros durante muchos años, y a mí me costó mucho darme cuenta. Yo de grande logré como ensamblar las piezas y darme cuenta de que yo era una adolescente de 14 años, o de 13, y él era un adulto de 20, y que esta situación que había pasado durante un largo tiempo tenía que ver con abuso, y tuve que hacer un proceso... Fue bien potente, porque en el fondo cuando yo logré entenderlo, y es tan potente, porque cuando uno a veces dice, oye, pero ¿cómo las mujeres no denuncian? Oye, pero ¿cómo no dijiste antes? O sea, yo que me considero una mujer inteligente, me demoré 20 años en entenderlo, en ensamblar las piezas, porque es tan complejo el tema del abuso, y cuando lo entendí, le conté además a mi familia, y fue terrible. Es que me imagino, Dios mío, y lo que dices tú, por Dios, que es importante, porque es fundamental que estos abusos no prescriban. Exactamente. Porque lo que dices tú es muy cierto, porque el abuso solo se puede perpetrar cuando hay poder. Exactamente. Y cuando hay poder, la manipulación es tan grande, brutal, que el abuso se produce en esas circunstancias, y tú no eres capaz de reaccionar. Exacto. ¿Tú te recuerdas cómo empieza esa situación o tampoco? Ay, sí, me acuerdo cómo empieza. Empieza como una relación como, yo soy tu hermano grande. Te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar, yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Y de ahí yo siento que fue una cosa muy siniestra, que fue pasando, y yo en ese momento tampoco fui capaz de entenderlo. Porque el día lo miro de afuera y digo, pero ¿cómo? Pero yo tenía 14 años, era una cabra súper insegura también, en una edad muy vulnerable, muy compleja. Y era supuestamente tu medio hermano, entonces, o hermanastro. Era una figura para mí, un vínculo importante, era una persona a la que yo admiraba mucho además, porque era una persona, como un gallo que todo el mundo lo quería, y muy seductor también. Entonces fue súper complejo, y yo le conté a mi familia ya grande. Y fue como que nos estallara una bomba atómica. ¿Y qué te decidió a contar esto? ¿Por qué lo cuentas? ¿En qué momento? ¿Qué pasa? Que de repente dice ya. Fue casi el mismo tiempo que me separé del papá de mis niñas, en que fue un momento en que todas las emociones se me mezclaron. Y me acuerdo que yo iba a terapia o a hablar con una psicóloga, y al final partíamos hablando de cualquier cosa y terminábamos hablando de esto. Y yo decía, es que ahí claramente hay un tema que no puedo dejar como escondido. Yo pensaba, yo siempre había dicho, esto nunca se lo voy a decir a mi mamá ni a mi papá, porque se van a morir del dolor. Es que sobre todo a tu madre, pensando en que sucede en su casa. Exacto. Yo decía, esto mi mamá, yo me voy a ir a la tumba con esto. Y en algún momento me empezó a aparecer esta verdad todo el rato y me di cuenta que no podía. Y le conté a mis papás, hicimos una terapia familiar con todos mis hermanos. Fue muy doloroso. ¿Y el momento de contar los llamas a todos y los cuentas? No. ¿Cómo fue? Yo le conté, justo mi mamá en esa época, mi hermano estaba viviendo en España a propósito de la compañía teatro. Sí. Y de que su mujer estaba haciendo allá la especialidad porque es doctora y mi mamá lo había ido a ver a España. Y me acuerdo que les mandé un mail. No, contándoles. Contándoles. Y aquí en Chile estaba mi papá y estaba la Macarena. Uno se avergüenza tanto de haber vivido una situación de abuso, cuando al final uno fue una víctima y no tiene de nada que avergonzarse, pero a mí me daba una vergüenza, me daba un pudor. ¿Qué edad tenías? Me daba una pena 32. Desde los 13 hasta los 32. Lo tuve aguantándomelo. ¿Y cuándo empiezas con terapia? ¿A qué edad? Siempre me estuve terapiando. Pero no a los 14, ni a los 15. No, pero en esa época siempre igual, no por este tema, porque yo no me daba ni cuenta, pero siempre estaba con mis problemas con rastornos de conducta alimentaria, con otros temas, entonces siempre, pero ya de más grande. Y la verdad es que siento que ya esa es una etapa que tengo absolutamente como sanada. Ay, qué maravilla. Siento que hice el proceso completo y también de alguna manera para mi familia fue como atar cabos. Y como, me acuerdo que Ignacio, cuando yo le conté, Ignacio estaba en España. A mí la Ale, me dice tu hermano, corría por el departamento, así como, poco menos que le pegaba con vos a las murallas, porque fue un descontrol. No es que me imagino. O sea, enterarse, pero también me pasó que alguna vez lo hablamos y él me decía, a mí también empezaron como esos cabos sueltos que siempre estuvieron, como que de alguna manera se me empezó a cerrar la historia y a entender situaciones que habían quedado ahí como raras. Entonces yo creo que de alguna manera igual fue muy sanador para todos, como construir, reconstruir la historia, entenderla, y como que para mí fue como... Gracias. A él que cometió el abuso, no. Yo nunca más lo vi. Nunca más lo vi, no hemos tenido... Sí, se fumó. Yo creo que él es una persona con un perfil muy especial, no tiene redes sociales, medio invisible. Tiene que ver con su modus operandi también, ¿no? Sí. Pero sí, y conversamos mucho. Mi papá también me decía que siempre percibió algo extraño, como que nadie fue capaz de leerlo tampoco. Como que algo había, había algo que no encajaba, había algo raro, había algo que no funcionaba, pero... Pero no, no... Nadie se alcanzó a dar cuenta, fíjate. Qué barbaridad. Y yo me imagino que este abuso, obviamente, genera otros trastornos, ¿no es cierto? El no quererte, a lo mejor, el incluso hacerte daño inconscientemente. Es por esta razón que se desencadena el desorden alimenticio, me imagino. Sí, y además que a mí me pasó, Cecilia, que yo tuve trastornos de conducta alimenticia en todo ese periodo. Y yo...